¡Malboro Polo Team! Los hermanos Egi, el equipo de más alto handicap del mundo Ganador por quinta vez del campeonato argentino de Polo ¡Malboro! Número uno del mundo Este es un mensaje para todos los chicos y chicas de la Argentina Ahora Cowboy viene con verdaderos transfers, copados Los que vos esperabas, pero se ha detectado su uso indebido por parte de muchos mayores Tené la clara, el gusto de Cowboy y sus 80 transfers son para gente como vos y como yo Aunque ruego Atención chicos, número uno en ventas El mejor regalo para estas fiestas es la música de chiquitita Argentina, 1995 Los préstamos hipotecarios con la cuota más baja de todo el país 12% anual 15 años de plazo Acceda ya Banco Hipotecario Nacional Esta semana Telequino Pozo Vacante Casi 700 mil dólares Telequino, Telequino ¿Qué haces? ¿Me das uno de esos nuevos helados Milka que tienen una tableta de chocolate Milka que alrededor tiene helado? En realidad está adentro de un helado, que no es cualquier helado, es helado Milka Y por afuera también tiene chocolate Milka, pero está lleno de almendritas crocantitas ¿Entendés o te lo explico de nuevo? Mirá la gente que se juntó Una tableta de chocolate Milka más un palito Milka es igual al nuevo tablito Milka No, si este helado es un golazo, eh Tablito de Milka Ice Cream La más rica tentación El safari Yo no podré resistir Tener un papomelo rosado kiwi ¿Qué esperas para disfrutar lo más nuevo y tentador de cepita? Probalos, multifruta Multiplican sensaciones Viven un sueño de amor Un sueño que Franco desea hacer realidad Te amo Quiero que sea mi esposa Que nada ni nadie nos separe Pero Celeste deberá despertar para enfrentarse al dolor ¡Mamá! ¡Mamá! Andrea del Boca Gustavo Bermúdez Una historia de amor inolvidable Celeste Este viernes a las 5 de la tarde Por TLC Tadanunión Pero propio entre las manos Ponio vívere Da cuya la eternidad Y cuesto mundo con te Escoltar el crucio de Dianne Cuando el vento libera de su ansia ¡Vale a vivir! Patriche Ferran, fiel a tu naturaleza Ahora, me doy cuenta de que estás enferma porque extrañas a Ronda, tu hogar Y cuando la gente está así, no actúa como siempre ¡Sigue! ¡Muy bien! Velas de bromas, sí, siempre Siempre sigo cayendo en las bromas que me hace algo ¡Hasta un lado, Willy! ¡Sí! Muchacho, yo me haré cargo Seguramente no me permitirás que me lleve a Loggi, ¿verdad? Está bien, está bien Willy, será mejor que lo saques de ahí ¡Ah! Este viernes a las cuatro de la tarde No hay problema Seguimos con el show de Videoball Muchas gracias a la gente de este banco Un banco amigo realmente